O sea, según el correo de Jimmy, Danger lo hizo mejor Que Arkano A ver, dejadme que vea un momento, eh Del peor al mejor, muy bien Simplemente voy a ver esto, eh Tiene que estar aquí, si no está aquí Ya es fumada, ala chaval O sea, me ha puesto a un Sweet Pain que se dejó ganar Que entiendo el contexto Puedo llegar a entender que porque no batalló Y tal, pero evidentemente Sweet Pain, ya solo con el deluxe Que hace contra Gazir, es infinitamente mejor Que lo de Danger, ¿vale? Luego, mete a Jack Adrenalina Y aquí tiene que venir Danger, ¿no? ¿No? ¡Michu! ¡Arcano! ¿Y Danger? ¡A la 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 la! ¡Bro! Pero si Arkano ha sido uno de los mejores desempeños Brother Más allá de que gane o que pierda Pero si este tío ha generado un montón de show Rivalidades, momentos Una de las mejores rimas de la jornada Pero como lo vas a poner de los últimos, bro Y todavía no ha salido Danger Le 33 ¡Hostia, bro! ¡Qué barbaridad! Y este vídeo, primo Ya tiene que venir Danger de una, ¿no? ¡Hombre, bro! ¡Qué animalada, hermano! ¡Qué animalada! Pero, pero, hermano Si es que esto no tiene ningún tipo de sentido What the fuck, hermano 5.3k de likes 100.000 personas, hermano Pero si esto es una barbaridad, bro Esto es una barbaridad Pero, hermano Esto es una barbaridad Escucha el motivo No tengo que escuchar absolutamente nada, bro Esto que me... Otro es ser muy polémica Porque, aunque sí está entre los peores Tengo la corazonada De que la mayoría esperaba ver a Danger Muchísimo más Hombre, tiene que ser el último Porque, o sea, literalmente Su despido era para rescindir el contrato Cabrón Y seguro se quedan con la idea De que los dos cruces de Danger Fueron igual de malos Pues, no es así En el resumen Me centré demasiado en el... Bro No me cuentes películas, tío No me cuentes películas, de verdad A tomar por culo ¿Ahora qué me has puesto en el top 10? Código En la primera jornada, ¿no? Luego, Maritea Zasco Esto es coherente Johnny Beltrán No lo sé por qué no la vi Gazir Sexto, quinto Chuty Mecha Repli En su primera jornada Joder, tan buena fue La primera jornada de FMS Caribe Azuki Madre mía, bro La inflada que la metía Azuki Con los dos minutos preparados Que se tiró Y el primero que es Skone Entiendo, ¿no? Ah, Teorema Vale, sí, esto lo compro Yaskone, ¿dónde lo ha puesto? Vale, esto lo de Teorema lo compro Lo compro bastante ¿Dónde has puesto a Skone, hijo de mi vida? El 12-10 Bueno, esto es lo más comprable Lo de Teorema número uno Madre mía Qué tonto porro, bro O sea, según el gorro de Jimmy Danger lo hizo mejor Que Arkano Cierro el vídeo Cierro el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!